Martín, ¿cómo andás? Buen mediodía. Hola, Diego, Ricky, ¿cómo andás? Buen mediodía. Agostina Auriglia, a mi lado, antes que nada, feliz día. Bueno, gracias. Agostina es nutricionista. ¿Hasta ahí? Bueno, dice nutricionista, todo bien. Pero nutricionista muy particular, ¿por qué? Porque nutricionista de Belgrano, el plantel masculino de Belgrano, y del plantel de Dogos 15. Bien digo. Así es, de Dogos que, bueno, está pronto a jugar el clásico ahora en Buenos Aires. Están por jugar versus Pampas, así que ahí estamos, en fútbol y en rugby, en esos dos lindos ambientes. Antes de decir, bueno, fútbol, rugby, que se metiera una mujer a ser nutricionista, era mal visto. ¿Cómo te han tratado, cómo te han recibido en estos dos planteles tan distintos como el fútbol y el rugby? Sí, yo creo que la mujer de a poquito fue tomando lugar en estos dos espacios. Antes era impensado creer que una mujer por ahí podía llegar a estar involucrada, trabajando a la par junto con un staff donde principalmente hay hombres. Pero la verdad que, nada, ese lugar se fue ganando de a poco. Hoy estamos trabajando codo a codo, donde las opiniones de mías, tanto como la del kinesiólogo, que es hombre, como la del otro cuerpo técnico, también es valioso. Así que la verdad que el trato, el recibimiento, siempre ha sido muy bueno y lo es, digamos, sigue siendo así. Ricky, Diego, si quieren que le traslade alguna pregunta. Sí, no, bueno, el homenaje, como hicimos con Diego, para el día de hoy, para ellas que la luchan mucho más que nosotros a diario. Agostina, preguntarle también si viene de familia de nutricionistas, si no, si ella empezó, y a partir de ahí, digamos, cómo era, si ponerle inclusive su mamá, nunca hubiese imaginado el rol que ella tiene hoy, por ejemplo. Bien, pregunta Ricky Vázquez de Estudios. ¿Venís de familia de nutricionistas? No, de hecho en mi familia no hay ningún médico, ninguna profesión relacionada a la salud, pero siempre me inquietó la parte del deporte y nada, el cuidado, la alimentación, entonces encontré esa faceta con la nutrición para estar involucrada. Yo de chica jugaba al hockey, siempre he hecho distintas disciplinas, así que bueno, encontré la nutrición como lugarcito para involucrarme en estos espacios que son tan lindos. O sea, en los clubes, donde siempre fue mi lugar de la infancia, yo vivía en el club allá en mi pueblo de la borde donde soy. Bueno, interesante. La forma de poder formar parte, digamos. Interesante, Martín, dice Agostina. Digo, o sea, ella sabía que iba a ser nutrición y del deporte, nunca imaginó otro lugar para ella en su carrera, básicamente. Y la pregunta Ricky, nuevamente, ¿siempre supiste hacer esto de nutrición y en el deporte? Siempre, siempre porque, como les decía, desde chica, el deporte me fascinó, entonces como que mi cabeza siempre estuvo bien enfocada en que yo me quería recibir y quería estar en la parte deportiva. De hecho, antes de recibirme ya había empezado a estudiar la parte de nutrición en el deporte, me metí en un grupo de ranza y entonces como que de a poquito, por suerte, creo que digo por suerte porque no todos tienen quizá esa dicha, esa claridad, digamos, pero siempre supe que me quería desarrollar y desempeñar en la parte deportiva. Ahora, ¿quiénes son los que se portan mejor? ¿Quiénes te hacen más caso? ¿El plantel de fútbol o el plantel de rugby? La verdad que los dos. No me pongan con esas preguntas tapciosas. No, los dos son, tengo, o sea, los dos planteles son profesionales y los dos tienen, hoy en día ya se sabe que la parte nutricional es sumamente importante para el rendimiento deportivo y lo tienen muy en claro, entonces, tanto en el rugby como en el fútbol, la parte nutricional tiene bastante peso, aparte de nada, trabajamos de forma interdisciplinaria con los quinesiólogos, con los médicos, así que cómo está el jugador en cuanto a su composición corporal o qué necesita para su recuperación es un tema que siempre está presente y el jugador es consciente de eso, porque aparte de nada, vamos tomando como ciertos espacios y el jugador toma más confianza para la consulta, así que en los dos ambientes la verdad que se le da mucha importancia a la parte nutricional, por suerte. ¿Cuál costó más entrar? ¿En el fútbol o en el rugby? ¿Entrar en qué sentido? ¿En qué te dan caso? ¿En qué decir, bueno, vamos por acá en la nutrición? Lo que sucede a veces en el rugby es que la nutrición es muy clave, importante porque es un deporte que requiere una composición corporal, que requiere mucho trabajo desde chicos, entonces son quizás deportistas que ya están acostumbrados desde chicos, desde muy chicos, te estoy diciendo 15, 14 años, a tener una nutricionista. Entonces por ahí ya tienen más presente la figura de la nutrición, pero ninguno ha costado de determinada forma porque, nada, como te digo, son profesionales, entonces ellos ya saben que está la nutrición y que tienen que acudir, digamos, o que tienen que hacer caso para estar mejores. Sí, Diego. Agradecerle a Agostina, obviamente, ella en conjunto con Tatiana Medina están en el frente del plantel del Club Atlético de la Granada en el tema de nutrición. Agradecele y la dejamos liberada porque tiene que atender a pacientes, así que no vamos a ir molestando en este momento del mediodía. Gracias por tomarse. Y a disfrutar de este día que tanto se merecen. Abrazo grande, Martina. Abrazo grande, Agostina. A propósito del Día Internacional de la Mujer... Abrazo, chicos. Abrazo.